La red social Snapchat comenzó a probar de forma ilimitada una función con la que permite a los usuarios añadir música a los vídeos cortos que publiquen, de forma similar a la red social TikTok. Con la característica que se prueba en Nueva Zelanda y Australia, se puede añadir un catálogo personalizado y editado de música, del que se insertarán fragmentos cortos en los vídeos de los usuarios, declaró un portavoz de la compañía al medio digital TechCrunch. Snapchat estableció acuerdos con diversos sellos musicales, entre los que se incluyen Warner Music Group, Warner Channel, Universal Music Publishing Group, NMPA, Merlin y otros. Cuando los usuarios reciben publicaciones con música, la plataforma les permitirá deslizar hacia arriba para consultar información sobre la canción, artista y disco. También se podrá escuchar la canción completa en Spotify, Apple Music o SoundCloud. Snapchat anunció que la nueva función se lanzará en los países de habla inglesa el próximo otoño. Siempre estamos buscando nuevas maneras de proporcionar a nuestros usuarios herramientas creativas para que se expresen. La música es una nueva dimensión que pueden añadir a partir de ahora a sus snaps, señaló el portavoz de Snapchat. Snapchat está presente en el 90% de los dispositivos móviles de los usuarios de 13 a 24 años, sector demográfico que coincide con la mayoría de los usuarios de TikTok. La compañía suma en total cerca de 238 millones de usuarios diarios. Con la redacción de Arminda Rincón, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima.